Música Vamos a ver este breve video para ir entrando en contexto sobre el caso de Yuleishi de León. Dime, carajo. Dime, ¿quién fue este que te mató? Cuéntese conmigo. Venga, cuéntese conmigo. Dime. Cuéntese conmigo. Cuéntese conmigo. Espérate. Cállate quieta. Dígame, ¿quién fue este? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? La pinta sabe. La pinta sabe. La pinta sabe. La pinta sabe. Vea, vea. Él me dio loco. Él me dio loco. Ajá. Está bien. Pero no me mató. Él me hizo nada. Me vio loco. ¿Quién fue el que te mató? ¿Quién fue el que te mató? Que nunca me dijo. ¿Quién? La pinta sabe. La pinta sabe. La pinta sabe. La pinta sabe. Ah, pues suéltate esa materia entonces. Suéltala. 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 Eso es lo que yo quería saber. Suéltala. Suéltala. Suéltala ya. Vete. Vete tranquilo. Que yo que te acompañe. Ella sola. Ella sola. Ella sola. Ella sola. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Vete escondido. Vete escondido. Vete escondido. Aquí yo que te acompañe. Oigan esto señores. Yulaysi es una joven cuyo cuerpo aparece en moca con signos de ultraje ya sin vida. Su deceso se da en un contexto enigmático Ese señor que sale en ese video que se hizo viral Es un hombre ya maduro Al cual, o a quien, supuestamente En buen dominicano se le monta el espíritu de Yuleisi Lo que él dice, no es él Es Yuleisi hablando a través de Y ahí le revela que hay una persona Que sabe quién fue Y cuando el padre le pregunta quién fue Le dice fue fulano Pero dice que hubo un ultraje Pero que la persona que lo trajo No fue la persona responsable de disponer de su vida Cuando se le revela todo esto al padre Él besa al hombre que supuestamente ha servido de medio Para que Yuleisi le comunique esto A su pariente más cercano Lo despide en términos cristianos Y se supone que después de eso Yuleisi de León abandona el cuerpo de ese conocido Del padre de ella Usted dirá que esto no tiene pie ni cabeza Que con toda seguridad se trata de un elemento Que pasó por un proceso momentáneo de enajenación mental Que se dio en él quizás un síndrome de profecía autocumplida Etcétera, etcétera ¿Qué te vino en eso? Ahora Yo tengo para decirles que el asunto no es tan sencillo No es tan simple Suponga usted Que los datos que dio ese señor Que sirvió de medio para que Yuleisi se comunicase Son datos certeros Suponga usted Que caramba Resulta que la persona en cuestión En efecto ultrajó a la muchacha Y después se determina que la otra persona fue quien dispuso de su vida Naturalmente Yo no voy por el lado de que en verdad ella lo hizo De que ella volvió del más allá Yo no voy por ahí Yo lo que voy es a tratar de explicar Cómo se puede dar esto racionalmente Sin la necesidad de que ella tenga que volver del más allá A comunicarse con su padre a través de esa persona ¿Qué tal si lo que ocurrió fue básicamente una sospecha acertada? Y que el padre convencido de que fulana sabía Y que quizás fue fulano Pues entonces de tanto hablarlo con tanta seguridad con ese amigo Este último Queriendo hacer causas comunes Empatía con el dolor Pasó en efecto por un proceso de enajenación Que hizo que él asumiera ese rol Para simplemente verificarle algo al padre Entendiendo que esta revelación Hasta cierto punto iba a calmar su dolor Luego de ahí lo que viene es la confirmación de la sospecha Pero si usted no hace este ejercicio racional Que he hecho yo Lo que va a terminar imperando En el caso de Yuleici de León Es que ella vino del más allá A revelar quiénes fueron los responsables De todo cuanto le ocurrió a ella Aún así no deja de ser fascinante No deja de ser curioso Como historia vista en la distancia Que nos puede servir para el guión de una película El guión de una serie Una miniserie de Netflix Yuleici de León Viene del más allá Y nos comunica quién fue el responsable De su violento deceso El video ha generado todo tipo de reacciones En las redes Y es natural Porque caramba No deja de ser interesante Recordemos que recientemente Hace apenas uno o dos meses En varias escuelas de República Dominicana Se dieron ataques de pánico colectivo Y en todos estos casos Los niños dijeron lo mismo Que una figura maléfica Hizo acto de presencia Y lo que más impacta Es ver cómo los niños Coinciden plenamente En la descripción que hacen De esa figura maléfica No todo es política en República Dominicana Hay manifestaciones sociales A las que tenemos que prestarle atención Y el caso de Yuleici Santana Yuleici de León Corrijo perdón Yuleici de León Es el más reciente Solo que este Amén de ser el más reciente Es también igual o más de interesante Señores Les recuerdo que tenemos La Quinta Pata Suscríbanse a La Quinta Pata Justo encima de mi dedo José Maracayo Fernando González Edwin Cruz Y Mario Herrera Hablando de todo Pero no como todos Pero para que sepan De qué va La Quinta Pata Acá Les dejamos un fragmento De uno de los tantos comentarios Que hacen en su canal de YouTube Bueno Ustedes saben que Yo no A mí no me gusta mucho La música urbana realmente Dos o tres canciones Acepto que sí me gustan mucho Eso es verdad Hay una de bullying Que me gusta mucho Etcétera Pero A propósito de eso Hace dos semanas Estaba aquí El rapero De sangre mexicana Boricua 69 Grabando ¿Quién es? ¿Eh? 69 ¿Qué ignorancia somos? Un rapero Que utiliza su pelo Que se caracteriza Por tener cabello de colores Él tiene otro nombre Ah, ese que tiene Baila de hierro Que estaba con Yaili De hierro no De diamantes Que estaba con Yaili Que ahora mismo Acaba de hacer No, pero él le dice Otro nombre 69 Tekashi 69 Tekashi Pero ¿verdad que es todo eso? Tekashi 69 De hecho Él no tiene tatuado Tekashi No tiene tatuado Tekashi Tiene todo Siempre 69 69 69 69 Ok Entonces Bueno Eso grabó Yaili Con él Un tema Que está muy pegado Ahora Pero La semana de arriba Estaba aquí El famoso Peso Pluma El cantante mexicano Que canta Corridos Tumbao Estaba grabando En La Romana Un tema Con el Alfa El Alfa Se colgó De este éxito Que está teniendo Este muchacho Porque Está en número uno En todas las plataformas Digitales Y en todos lados Peso Pluma Está en el número uno Es el de un freco Si es un freco Un freco Y no habla mierda Diga que comparándose Con Luis Miguel Si si No pero Chechando En Spotify Si o sea Él dice que está por encima De Luis Miguel Porque lo tumbó Porque lo tumbó En Spotify Pero él tiene la ventaja De que él tiene su apogeo Ahora en Spotify Y Luis Miguel Ha roto todos los récords Entrando ahora En Spotify Le daría que Asúmale a Luis Miguel Su trayectoria Tiene que darle vergüenza El midiéndose Con Luis Miguel En un tiempo donde Está loco Está loco Está loco Pero está bien Parte del show Parte del show Pero bueno Viene el caso Porque sabemos Que Peso Pluma Está en este género Subgénero Porque el verdadero género Es el corrido Y este se deriva El corrido tumbado Se deriva del corrido Y grabó un tema Con el alfa Que insisto A mí no me gusta tanto Pero cuando escuché el tema Está muy pegajoso Está muy bueno Y se va a pegar mucho en México Oye lo que te voy a decir Se va a pegar mucho en México Porque mucho del lenguaje Que se utiliza en la canción Son de términos muy mexicanos Y el alfa Se monta en eso Ella Él Empieza a decir términos como Morra Este güey O sea Empieza a utilizar Ese lenguaje Que al mexicano Pues obviamente le gusta ¿Esto tiene algo que ver Con el chombo? Sí, claro Tiene algo que ver Porque Él sacó un video Acerca de Dando la explicación De De lo que eran los corridos Y de por qué Él corrió tumbado El chombo El chombo ¿Puedo explicar un poquito Quién es el chombo? El chombo es un personaje Dominicano Que vive en los Estados Unidos Que tiene una voz Muy característica Porque es una voz Muy grave Es una voz donde Realmente hay una ¿Cómo se dice esto? Hay una Es panameño Es panameño No, es dominicano No, es dominicano Estaba en un error Porque para mí Era dominicano Hasta la forma de hablar También Aunque él utiliza Cuando hace sus videos Un acento neutral No, no Bueno Porque pareciera Que también Hace doblajes Y todo eso Por la voz tan grave Que él tiene Pero él hace videos De muchísimas cosas Te digo Analiza bachata Merengue Ha hecho videos De boleros Ahora está analizando O haciendo un recuento Digamos De dónde viene el corrido Etcétera, etcétera Entonces en este video Que yo acabo de ver Él explica un poco Lo que es el origen Del género El corrido Pero Tiene ciertas imprecisiones Porque Ha habido varios estudiosos Varia gente Que se ha dedicado En México A estudiar El origen del corrido Y no se han puesto Muy de acuerdo No hay digamos Evidencia real De cómo surge Con qué influencia Surge el corrido Pero digamos Que lo que más Predomina Es lo siguiente Y es que el corrido Surge Un poquito antes De 1910 Como 20 años Antes de 1910 1890 Por ahí Antes de la revolución mexicana Como una expresión Irreverente Como una expresión De protesta De la gente rural Recuerden que México En esos años Estaba gobernado Por el dictador Porfirio Díaz Que fue Gobernante Por cerca de 32 años Amado y odiado Sí, llamado y odiado Obviamente Esta dictadura Que duró cerca De 30 años Había ciertas represiones Había todo lo que Una dictadura Hay en la sociedad Entonces La sociedad rural Que en su mayoría El país O México Era muy rural Tuvo esta necesidad De expresarse De protestar De ser irreverente Y lo encontró En el corrido En el corrido La característica Número uno De esas canciones Que se escribían En ese momento Era la protesta Era todo lo que Estaba en contra De la represión De todo lo que Estaba haciendo La dictadura Etcétera, etcétera Todo eso El chombo No lo dice No lo dice No lo dice Por eso lo estoy agregando No, porque yo tengo El dice Con la revolución mexicana Eso es lo que él dice Eso es lo que dice Pero no Es antes de la revolución Antes de la revolución Eso es muy importante Eso es antes de la revolución El corrido surge Antes de la revolución Quizá 20 o 30 años Antes de la revolución Durante el gobierno De Porfirio Díaz Del dictador Porfirio Díaz Recuerden que fue 30 años O 32 años Que gobernó México De 1870 y pico Ahí fue que surge Por lo que estoy explicando Y en la revolución Ya está establecida No, en la revolución Es su auge Ya en la revolución Es el auge Ya es la cúspide Del corrido Pero tiene ciertas variantes Porque al principio El corrido Era como Protesta Era de una forma Irreverente Escribían cosas Para protestar De alguna manera Contra la dictadura Y todo lo que se vivía En las zonas rurales De México Ya cuando viene Todo el proceso De la revolución Porque la revolución Tuve un proceso De 10 años No fue solamente En 1910 Ya se venía Trabajando todos Estos acontecimientos De bandos Pancho Villa Contra Carranza Pancho Villa Contra Zapata Etcétera, etcétera Que fue un movimiento Característico del siglo XX En América Latina Muy importante Entonces ya Ahí en la revolución Ya es que tiene Otra connotación Porque entonces Ya vienen Las letras O las canciones Ya vienen a narrar Un poco Lo que está sucediendo En cada bando ¿Qué pasa con Pancho Villa? ¿Qué pasa con Benistrano Carranza? ¿Qué pasa con Álvaro Obregón? ¿Qué pasa con Huerta? ¿Qué pasa con Todos esos revolucionarios Que participaron Obviamente En la revolución De 1910 en México O sea que el corrido Era parte De la revolución Era parte de la revolución Y era una apología A la revolución Eran gente Que se dedicaba A escribir Lo que por ejemplo El comandante Pancho Villa Estaba viviendo en el norte Por ejemplo Y todo su ejército Del división del norte Le hacían un corrido Ahí viene Pancho Villa Bajando de la montaña Vamos Como lo que es el narco No, espérate 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 No te saltes No, no No me estoy saltando Pero eso es como El narco Narco corrido Sí Es que ya tiene Su cambio después Mira Sucede O inicia Antes de 1910 ¿Verdad? Ya lo dije En la cúspide De la revolución Que duró 10 años Tiene un cambio Tiene otra connotación El corrido Viene la ¿Se acuerdan de Adelita? Quisiera ser mi novia Si Adelita Eso es un corrido Eso es un corrido Están escribiendo Las historias Que tiene cada personaje De la revolución mexicana Que fueron muchos Van narrando Sus historias Sus desamores Sus amores Sus frustraciones Sus tramas Van narrando Todo ese tipo de situaciones Que tiene que ver Con estos personajes De la revolución Que no solamente Eran los Que eran las cabecillas Digamos Sino todos los soldados Y todas esas tropas Que de alguna manera Tenían desamores Y amores Y que tenían Borracheras Se plasmaban En los corridos De hecho El corrido Más popular Que se Cantaba En la época De la revolución Era la cucaracha ¿Ustedes se acuerdan De la cucaracha? Ese corrido Fue muy popular ¿Por qué? Porque quien le escribe Ese corrido De la cucaracha Es inspirado Al ataque Que Pancho Villa Le tenía Venustiano Carranza Eran dos rivales En la época De la revolución Eso lo dijo El chombo No No dijo El chombo Lo de la cucaracha Porque todo el mundo Aquí La cucaracha Es una canción De niño Para nosotros Bueno Ese es el corrido Más popular Durante la revolución Mexicana Y no lo dijo El chombo No lo dijo El chombo El corrido Más popular De la revolución Fue la cucaracha Porque el bando De Venustiano Carranza Que fue presidente En un momento determinado Que es la constitución De 1917 Que él redacta Y Pancho Villa Eran enemigos a muerte Enemigos a muerte Entonces la cucaracha Es Pancho Es Venustiano Carranza Pancho Villa Una tiradera Una tiradera A eso voy A eso voy Que ya desde ese momento Existía la tiradera del género No se lo inventaron ahorita Los urbanos No se lo inventó El rap Ni el trap Ni no Ya venía Desde el corrido El Pancho Villa Pancho Villa Le decía Pancho Villa Le decía Cucaracha Venustiano Carranza Por eso es que La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque ya lo había ¿Entiendes? El chombo no sabía eso Bueno, léelo Él no dice eso Yo comento Es que yo conocía Esa parte de la historia Y el chombo no ¿Y sabías que era Para Venustiano Carranza eso? Sí, sí, sí Ah, qué bueno Entonces ese fue El corrido más popular De esa época La Acabez con No 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 Gracias por ver el video.